hola a todos hoy vamos a abrir esta quedo el primero quitamos esto ahí está lo compartimos acá bien un toco este que da patadas super el ninja qué más me tocó wow toxinató no estos entrenamientos de súper voy a juntar mi viejo aquedo con este ya 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 les recomiendo que lo compren alto miren esto este contra ese este y este qué coincidencia ya denle like suscríbanse y comenten te quiero contar que tengo un canal en roblox y que me siguen y que se suscriban y que le den like y comenten y yo ya les aviso quien gana esta pelea chau